hola muy buenas a todos y a todas en este vídeo vamos a ver cómo rellenar la hoja declaratoria de nacimientos también tiene el nombre de formulario de la jura para la adquisición de la nacionalidad española tiene varios nombres pero bueno es el acta de nacimiento que vamos a tener cuando cuando tengamos la nacionalidad bueno fácil antes de empezar como vemos aquí pone nota importante antes de complementar ver instrucciones al dorso estas instrucciones son muy importantes que están aquí abajo es mejor que la que echemos un vistazo aquí como vemos mirar leerla bien que están son muy importantes bueno como vemos aquí ponen datos de nacido sea datos nuestros datos voy a poner aquí nombres que no son reales solamente para explicarles los datos que no son reales para explicarles cómo se rellena ya está el nombre podéis poner josé luís o cualquier nombre maría del carmen no yo voy a poner por ejemplo aquí ponemos cristiano a importante en mayúsculas todo en mayúscula el primer apellido ronald lo mismo son ejemplos solamente para ver qué tenemos que hacer ya está el segundo apellido vamos a poner jackson por ejemplo sexo varón o mujer yo ya lo tenía marcado aquí es lo marcamos varón si es mujer marcar mujer seguimos datos de nacimiento aquí como vemos poner ahora si tienen la hora se la saben la pone si no no pasa nada dejarlo conforme está yo voy a poner por ejemplo lo veo vale aquí las cuatro si no lo dejan conforme está vacío sin ningún problema que no pasa nada aquí muy importante número 3 vamos a ver qué dice número 3 abajo para que lo sepan consignar el dato en letra vale muy importante el día de nacimiento en qué día habéis nacido hay que ponerlo en el letra no en números así no vale por ejemplo vamos a poner 20 y 2 en letra así el mes también por ejemplo digamos mayo y el año no pasa nada el año sí que lo ponemos en número 1987 por ejemplo vale aquí número 4 lugar de nacimiento como vemos aquí número 4 vamos a ver qué poner aquí abajo que tenemos que poner a ver a ver número 4 indicar localidad distrito provincia y estado vale fácil por ejemplo si hemos nacido vamos a poner un ejemplo medellín la provincia que es antioquia creo en qué país está colombia este es un ejemplo nada más vale he inscrito con fecha de tal eso lo tienen estos datos lo tienen que tener ustedes en el acta de nacimiento 06 del mismo año que han nacido que en 1987 por ejemplo estos son los ejemplos que lo tienen que tener ustedes en el acta de nacimiento de su país en el registro local de medellín por ejemplo vale el tomo página y número también lo tienen que tener ustedes en el acta de nacimiento si tienen por ejemplo solamente el número y no tienen la página o el tomo es mejor que no pongáis nada aquí y dejarlo así conforme está yo en mi caso lo he dejado así vacío no he puesto nada y he preguntado y me han dicho que no pasa nada vale si no lo saben dejarlo sin ningún problema seguimos datos del padre aquí ponemos el nombre de nuestro padre de nuestro padre como se llama nuestro padre por ejemplo vamos a poner ejemplos o mar el apellido primer apellido aquí y el segundo apellido aquí vale que eso no tiene ninguna complicación primer apellido de su padre el segundo apellido de su padre se lo tiene si no no pasa nada no pongáis el segundo apellido seguimos hijo de aquí en nombre de vuestro abuelo hijo de vale hijo de en nombre de vuestro abuelo en nombre del papá de vuestro papá así de fácil y aquí en nombre de la abuela vale a poner un ejemplo manuel y aquí de la abuela vale maría por ejemplo o sea la mamá de su papá vale de vuestro papá fácil estos datos siempre están relacionados con el nombre del padre aquí lo ponen que no tiene como no tiene nada de nacido en el padre nacido en el padre donde ha nacido nuestro papá en qué país lo que se cuba por ejemplo bueno si hemos estado con colombia vamos a seguir con colombia colombia vale aquí en día de ello que se de cualquier mes de febrero yo que sé en mil novecientos un ejemplo nada más vale estado civil al nacer él o sea tú el estado civil de su papá se está casado divorciado separado lo que sea en mi caso yo he puesto casado vale estado civil en el momento actual ahora mismo su padre está casado divorciado o lo que sea los míos siguen casados casado nacionalidad al nacer o sea nada nacionalidad que tenía su padre cuando has nacido tú qué nacionalidad tenía colombiana por ejemplo colombia o colombiana lo que quieren y la nacionalidad en el momento actual ahora mismo lo que tiene que nacionalidad tiene su padre a lo mejor es holandés pueden poner la nacionalidad que tienen aquí si no colombiana por ejemplo seguimos aquí el domicilio donde está residiendo ahora mismo donde vive su padre ahora mismo actualmente donde está vale aquí pone la dirección de su padre seguimos los datos de la madre lo mismo vamos a poner que la madre se llama su madre se llama por ejemplo sarah vale también el primer apellido el segundo apellido hija de en nombre de su papá o sea del abuelo en nombre del papá de nuestra madre lo ponemos aquí aunque se vamos a poner José Luis un ejemplo y aquí en nombre de la mamá de nuestra mamá nuestra abuela vamos a poner cualquier nombre no sé manuela son más o menos los mismos datos aquí nacida en en qué ciudad o en qué país el día el mes y el año estado civil lo mismo con nuestro padre estado civil al nacer o sea el estado civil que tenía su madre cuando ha nacido cuando has nacido tú casada por ejemplo casada en mi caso era casada si es divorciada pues ponen divorciada en el momento actual si siguen casados ponen casada si no divorciada por ejemplo casada nacionalidad al nacer el hijo que nacionalidad tenía colombiana por ejemplo colombiana o colom colombia nacionalidad en el momento actual también eso depende de cada uno de ustedes el domicilio donde reside ahora mismo donde vive ahora mismo vale domicilio actual donde vive lo ponen aquí y ya está bueno como vemos aquí matrimonio de los padres el matrimonio de los padres a ver qué pone aquí número 6 fácil si el matrimonio existe a ver qué ponemos aquí indicar existe o no existe dos casos muy fácil si existe bien vamos a rellenar el resto si ponemos no existe no hace falta rellenar lo demás en mi caso existe vamos a poner existe día de la celebración el día cuando se casaron sus padres ponemos la fecha aquí en qué día luego el mes y el año en que se casaron sus padres lugar de celebración en qué ciudad también si quieren añadir el país lo pueden añadir sí la ciudad y el país e inscrito en tribuna excepción notaria de la ciudad donde se casaron por ejemplo pueden poner esta frase o si no solamente el nombre de la ciudad vale de todos modos estos datos existen en el en el acta de casamiento de sus padres se lo pueden preguntar sin ningún problema vale documento aquí he presentado yo he puesto documento de identidad por ejemplo colombiano en este caso de su país de cualquier país de donde son ustedes por ejemplo vale número 7 yo aquí no he puesto nada no sé ni lo que quiere decir ni de qué se trata la verdad si lo vemos aquí abajo en caso de parto mucho y se pone en el nacimiento bueno aquí lo explican yo lo he dejado así yo no he puesto nada declarante número 8 esto se trata de ustedes de nosotros que vamos a adquirir la nacionalidad como vemos aquí interesado padre o madre yo aquí he puesto mi nombre completo como hemos puesto ahí arriba por ejemplo cristiano ronaldo jackson vamos a ponerlo aquí ponen su nombre cristiano ronaldo en calidad de se lo voy a llevar yo esto lo he llevado yo mismo he puesto interesado natural de donde han nacido ustedes natural de nombre de la ciudad medellín digamos medellín colombia por ejemplo fecha de nacimiento aquí ponen un día que han nacido el 22 del 5 de 1987 por ejemplo domicilio domicilio aquí como vemos tenemos que poner donde vivimos ahora mismo vale donde ustedes viven ahora mismo actualmente donde viven ponen aquí la dirección exacta el código postal el teléfono documento DNI o pasaporte o NIE aquí el número de NIE por ejemplo como no tenemos la nacionalidad tendremos el NIE ponen NIE aquí y aquí ponemos donde vamos a presentar ese formulario por ejemplo en mi caso Alicante y el día por ejemplo yo que sé el día 10 de agosto creo eso es un ejemplo nada más y aquí en qué año 2022 o 2023 o depende de ustedes vale más o menos lo tenemos claro que es fácil la verdad que es bastante fácil al acabar todo esto rellenar todo esto hay que imprimir imprimirlo y aquí firmar firmamos aquí vale así que espero que les haya ayudado muchísimas gracias a todos y a todas y hasta la próxima a todos y a todas y a todas Gracias.